Música Tanques Música Nuestras fuerzas están asaltando Alfa 1 Música 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 Nuestras tropas están asegurando Foxtrot 1 Música 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 Hostile abatido. Policiano ataque en el objetivo Alfa 1. Un soldado enemigo. ¡Vietnam! 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 Solo faltan algunos sectores. Tenemos el control de la mayoría. Buenas suertes, patrón. El tanque de Draco. Estoy marcando a un enemigo. 100 kilómetros. ¡Vietnam! ¡Un enemigo abatido! ¡Un enemigo abatido! ¡Dilo T! ¡Dilo T! Bueno, es que yo tengo la mano. ¡Punición! ¡Punición! Me hace sentir como un cantante pasado. La verdad que no. Corazones, si bien ha pasado. Escriba. ¡Las fuerzas enemigas ahora controlan el sector... ¡Las fuerzas aliadas ahora tienen el sector de esta! Comenzando a escalarle tipo... ...tad avanti... ...cosillo con el enemigo en mi cobertura. ¡Un enemigo abatido! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡Objetivo abatido! ¡Estoy recargando! ¡Acaje con uno! ¡Ay! ¡Hay varios enemigos! ... 150 metros! ¡Nos queda el 50% de nuestras fuerzas! Ah pues ya con todo menos miedo Amati a un hostil Hay que? Si hay ella en el baño A ver traela 19 Ya fijalos eh Te la recomiendo mucho Estamos atacando el objetivo bravo 1 No las detenemos Hay varios aquí Por eso te quiero dracon Ya voy a llorar ¿Salvación? Si es la... Lo perdimos Eso si No como eso No 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 Y recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este Nos vemos hasta la próxima y felices juegos ¡Suscríbete!